Magalí Medina criticó el programa Chapatumoni, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, tras el accidente del periodista Giancarlo, flaco, granda. Recientemente, el narrador deportivo participó en un juego del programa y terminó con un hueso roto, lo que requirió una operación de emergencia. En la última edición de su programa, el jueves, 13 de junio, Medina reprendió en vivo a Luna y Mendoza por no tomar las precauciones necesarias con sus invitados. Magalí Medina critica a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por grave lesión del, flaco, granda. Magalí Medina criticó a la producción de Chapatumoni y a sus conductores, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, por no ser más cuidadosos con la seguridad de sus invitados. Todo el mundo hace chiste de una situación que pudo ser más grave. No tomaron las precauciones del caso. Si quieres hacer un programa tipo, esto es guerra, debes tomar las reglas necesarias para resguardar la salud física de todos tus participantes. Yo no sabía que Jorge Luna y Ricardo Mendoza tenían un programa tipo televisión con estos retos. El, flaco, granda terminó hospitalizado, no fue poca cosa. Se ha podido romper la cabeza. Cuidado, muchachos, expresó la, hurraca, en su programa. ¿Cómo se accidentó el, flaco, granda? Días atrás, Giancarlo, flaco, granda fue invitado al programa Chapatumoni, transmitido por el canal de YouTube No Somos TV. Durante su participación en uno de los juegos, el popular narrador deportivo se fracturó el húmero, según contó a sus seguidores en Instagram. En un video publicado en sus redes sociales, granda apareció con un cabestrillo en su brazo izquierdo para informar sobre la fractura. Añadió que debido a esta lesión, tendría que someterse a una operación y estaría fuera de pantalla por algunas semanas. Después de la operación, el popular, flaco, publicó un mensaje informando que todo había salido bien. Fue todo un éxito y ahora toca reposo. Quiero agradecer al Dr. Calizaya y a todo el personal médico de la Clínica San Gabriel por el trato y la paciencia. Un agradecimiento también a todos los chicos de que estuvieron pendientes de mi recuperación de principio a fin. Finalmente, un abrazo enorme a todos los que me han escrito deseándome buenas vibras. Fue solo un resbalón.